Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más Dicen que no tiene fallas Y que está como un cañón Pero al pasar un camión Se le revientan las guayas Dicen que no tiene fallas Y que está como un cañón Pero al pasar un camión Se le revientan las guayas Si te chiquirá Vos que sois omnipotentes De ver qué hacéis por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más Si te chiquirá Vos que sois omnipotentes De ver qué hacéis por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más Terrible es lo que presiento Y mañana van a ver Que el puente se va a caer Por falta de mantenimiento Terrible es lo que presiento Y mañana van a ver Que el puente se va a caer Por falta de mantenimiento Si te chiquirá Vos que sois omnipotentes De ver qué hacéis por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más Si te chiquirá Vos que sois omnipotentes De ver qué hacéis por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más La gente está convencida Y se ajusta a la verdad Que si algo quedará Del puente es para suicidas La gente está convencida Y se ajusta a la verdad Que si algo quedará Del puente es para suicidas Si te chiquirá Vos que sois omnipotentes Y a ver qué hacéis por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más Si te chiquirá Vos que sois omnipotentes Y a ver qué hacéis por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más La oscuridad es natural Por la noche en nuestro puente Tienes que ser un valiente Para poderlo cruzar La oscuridad es natural Por la noche en nuestro puente Tienes que ser un valiente Para poderlo cruzar Si te chiquirá Vos que sois omnipotentes Que hay que hacer por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más Que el ruego que te haga el lago Que el ruego que te haga el lago Y no lo veremos más De ver qué hacéis por el puente Que se está cayendo ya Terrible Calamidad Hoy el ruego que te hago Porque se lo traga el lago Y no lo veremos más